Y el gobierno le puso discusión inmediata a tres proyectos de ley. La ley Hinspeter o anti-encapuchados, la de control preventivo de identidad y aquella que establece mayores sanciones a quienes agreden a carabineros. Las dos primeras iniciativas ya están en el Senado y la última está en la Comisión de la Cámara de Diputados. El gobierno espera que estos proyectos estén despachados antes de las elecciones de noviembre. La decisión de la moneda se tomó un día después del llamado que hizo el día domingo la candidata de la Alianza, Evelyn Matei, y queremos conversar sobre este tema para lo que nos encontramos aquí en el estudio con el diputado del PPD, Tucapel Jiménez. Buen día, diputado. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Bueno, discusión inmediata, se ha discutido bastantes veces, ha pasado por mucha discusión, sobre todo la ley Hinspeter o anti-encapuchados. Quiero saber sus impresiones sobre esa ley y finalmente entender cuál es la resistencia de fondo. Porque si bien, bueno, es un obstáculo a libertad de las personas en términos de que no pueden andar con la vestimenta que quieran, o con... también es cierto que el objetivo que cumple esta normativa o que cumpliría en caso de aprobarse es dar mayor protección a las personas y a los bienes en estas marchas que hemos visto que casi impajaritablemente terminan con encapuchados, dañando a carabineros, dañando a la propiedad pública, dañando a la propiedad privada. Mira, lo primero que quisiera decir es que hay dos proyectos de ley que ingresaron por el Senado, por lo tanto se le puso suma urgencia por el Senado, que es la control de identidad y el segundo que mencionaste tú, el tercero. Y el otro pasó hace poquito de la Cámara de Diputados al Senado aprobado, aprobado en general y con casi la mayoría de los artículos rechazados. Mira, yo también quisiera decir que me hace sentido el proyecto, o sea, yo he tratado de comprender que lo que se busca es terminar con la violencia, ¿no es cierto? Y por eso también me molesta, porque encuentro que es muy básico cuando se dice que quienes votamos en contra de algunos artículos estaríamos por la violencia y los que sí hubiesen votado a favor estarían por los pacifistas, si se puede decir así. Perdón, diputado, pero si usted dice que el proyecto le hace sentido... Pero te voy a decir por qué lo rechazamos. Mira, primero yo creo que el gobierno equivocó el camino, o sea, pretender... sancionar el encapuchamiento per se, ¿no es cierto? Solo el encapuchamiento yo creo que va contra cualquier norma jurídica, jurídicamente es incomprensible, es insostenible. Diputado, yo le pregunto a usted, perdón que lo interrumpa, pero le pregunto algo que le he preguntado a otras personas en esta mesa a propósito de esto mismo. Usted me dice el encapuchamiento per se, pero ¿de verdad usted cree que esta ley va a perseguir a los niños de jardín infantil o a nosotros los adultos, a quienes andan en bicicleta encapuchados, digamos, con un pasamontañas? Esto tiene que ver con una manifestación pública, pero mira, nosotros decimos, esto tiene que ver más con un tema de pruebas, más que estar agravando o deteniendo a personas que están encapuchadas, porque fíjate que en todas las manifestaciones, no son más de 100, 200 los que provocan estos disturbios, estos actos violentos, y todos cuando son detenidos quedan en libertad por falta de pruebas. Por lo tanto, nosotros entendemos que esa es una labor de la fiscalía y de los policías. Si hubiera una mejor labor ahí, yo creo que eso perfectamente se podría solucionar. Yo creo que este proyecto no, si pretende mejorar el orden público, no es el camino. Pero van por carriles separados, porque usted tiene razón, si es que no se puede probar respecto de ese señor que se ve en el video, bueno, con o sin capucha probablemente no haga mucha diferencia, hay un tema de pruebas, pero es otro el sentido de la ley. Usted dice que al final de las marchas son 200 máximos las personas que hacen desmanes, pero usted alguna vez ha visto marchando alguna persona encapuchada que esté marchando con una florcita, así como tranquilamente? No, no he visto, pero he visto personas, por ejemplo, que se ponen en este, se encapuchan cuando empiezan las bombas lacrimógenas, ¿no es cierto?, para protegerse de los gases, y generalmente ocurre eso. Pero mira, si yo creo que cualquier persona que quisiera andar encapuchada y no va a cometer un delito, ¿por qué se le podría prohibir eso? Yo te digo, mira, el fiscal, el fiscal subrogante fue, no fue el fiscal nacional, cuando estuvo en la Comisión de Seguridad y Ciudadanía, él dijo, no provoca más daño tirar una bomba encapuchado o sin capucha. Por lo tanto... Dificulta la identidad, la prueba, porque dificulta la identidad del diputado. Y ahí volvemos a la labor de Carabineros y la fiscalía, ¿no es cierto?, porque si ellos hicieran una labor de inteligencia, y esto fuera porque yo creo que Carabineros tiene identificado a los encapuchados. ¿Y por qué cree usted que después pasan a control de detención y quedan libres? Porque faltan las pruebas, faltan las pruebas. Entonces por eso digo que Carabineros tienen que tener una mejor labor en cuanto a las pruebas, a mostrar ante los tribunales de justicia las pruebas cuando detienen a estas personas. Hablemos, diputados, del control de identidad. Muchas personas asimilaban esto a la famosa detención por sospecha, trayendo además toda la carga... El riesgo siempre está. Exacto, y trayendo además toda la carga que ello conlleva. Máxime quizás ahora que estamos celebrando, recordando, más bien dicho, los 40 años, ¿no? Porque la detención por sospecha era una medida que se consideraba arbitraria, que seguramente lo es en un ordenamiento jurídico con estado de derecho pleno. ¿Por qué el control de identidad a su juicio no es una medida que debiera pasarse por ley? Este proyecto ingresó por el Senado, ahí le pusieron... Pero no ha tenido acceso usted a... No, no, pero me imagino que viene similar a lo que yo he leído en la prensa y todo. Yo creo, fíjate, que es sumamente peligroso volver a la detención por sospecha. No, pero insisto, control de identidad no implica detención por sospecha. Sí, pero es casi similar, porque mira, hoy día existe el control de identidad, ¿eh? ¿Dónde? En los estadios, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando hay el ingreso a un recinto deportivo se hace un control de identidad. Pero el que estuvo, estés en la calle, libremente, transitando, que estés cerca de un edificio público, de un hospital, ¿cómo puede el fiscalizador, en este caso el carabinero, no actuar en forma arbitraria al pedir el control de identidad? ¿Puede ser por qué? Porque tiene el pelo largo, porque está mal vestido, porque eres moreno. En fin, esas diferencias... Fíjate, hoy día existe el control de identidad. O sea, si lo único que se pide es que tiene que haber un indicio de que la persona está cometiendo un delito. Nada más que eso. Pero si tú estás, ¿no es cierto?, cerca de un hospital, tampoco se habla cuánto, estás cerca a dos cuadras, a tres cuadras, vas caminando, ¿por qué carabinero debiera pedirte a ti identificarte? ¿Alguno de los defensores...? Sin ningún indicio de que has cometido algún delito. Algunos de los defensores del proyecto dicen, bueno, el que nada hace, nada teme. Si a usted le da nervio el control es porque algo oculta. Si usted simplemente se llama y dice, carabinero, buenas tardes, aquí está mi carnet, muchas gracias y hasta luego, es porque usted no tiene nada que ocultar. Pero nosotros sabemos en Chile que, por ejemplo, a ti, nunca te pedirían el control de identidad. Por discriminación positiva. ¿No es cierto? Es verdad. Es verdad. ¿No es cierto? Y a una persona con una confacción a lo mejor más morena, de hecho un pelo largo. Completamente verdad. Por eso la sociedad como que no está apta para este tipo de cosas, por eso eliminamos la detención por sospecha, porque era muy arbitraria. Y te insisto, hoy día carabineros tiene la posibilidad de hacer un control de identidad, pero tiene que haber al menos un indicio de que esa persona ha cometido un delito, porque si no, volvemos, retrocedemos todos estos años, ¿no es cierto que habíamos probado, que habíamos aplaudido de eliminar la detención por sospecha? Y vamos a volver a lo mismo. Entonces yo creo que las personas tienen derechos fundamentales, que es transitar libremente, manifestarse en forma pacífica. Y esto yo creo que atenta contra ese derecho. Fíjate, lo último que iba a ser del proyecto, esto es de los encapuchados, yo creo que este proyecto tampoco habla nada del decreto 1083, que es del año 1983 también, que dice que todas las manifestaciones tienen que tener un permiso previo en la intendencia. Y eso atenta también contra la Constitución, porque la Constitución te dice que tú tienes derecho a manifestarte en forma pacífica sin permiso previo. Entonces, este decreto, que es de la dictadura, nunca hemos logrado eliminarlo, y era la oportunidad también para que el gobierno lo hubiese puesto acá en el proyecto. Y diputado, ¿cómo podría, una cosa es que yo me reúno en una plaza, con un grupo de amigos, en una célula, digamos, pequeña, que obviamente no necesito permiso, pero si yo me quiero juntar con 100.000 amigos para marchar por las calles de Santiago, ¿cómo podría eso no requerir permiso de alguien a efectos de conjugar el derecho que tengo yo, con mis otros 999.999 amigos, con su derecho de circular y manejar por las calles de Santiago y seguir su ruta habitual? Pero una cosa, el permiso, ¿no es cierto? Porque el permiso siempre está sujeto a que se tenía, que el permiso. Y eso es lo que no puede ocurrir. O sea, todas las personas acá tienen derecho a manifestarse. Es muy distinto a que concordemos en las vías donde se va a efectuar, pero acá hay que solicitar el permiso. Y eso es lo que este decreto, ¿no es cierto?, que se hizo en dictadura, se hizo en una época donde se quería reprimir a las manifestaciones. Entonces, esto yo lo hubiese puesto acá. Y lo último que quiero decir es que este proyecto, fíjate que el gobierno fue muy tosudo, porque ahí el diputado Burgo, el diputado Orbeu, pidieron al gobierno sentarse a conversar y buscar un proyecto consensuado para sacarlo adelante. Y el gobierno nunca lo llamó a conversar. Lo llevó al proyecto, lo puso urgencia, y por supuesto se aprobó en mayoría, por esta mayoría que tuvieron ahí circunstancial en la Cámara, y ahora tiene el problema en el Senado, ¿no es cierto?, porque tiene todo, la mayoría de los artículos reprobados. Yo no sé qué va a ocurrir en el Senado, pero el gobierno no quiso conversar. Y ahí tenemos, te digo, Arboe y Jorge Burgo hicieron todos los esfuerzos para conversar, tuvieron un mes, más de un mes, esperando que el gobierno lo llamara y pudiesen buscar un proyecto en consenso. Usted no sabe lo que va a pasar con esas leyes, yo no sé lo que va a pasar el 17 de noviembre, pero en la eventualidad en que Michelle Bachelet, su candidata, llegue a la presidencia, ¿se le va a solicitar que cierre Punta Peuco? Yo sí, yo personalmente desde siempre, desde que soy diputado, he pedido que se cierre Punta Peuco el penal Cordillera, creo que eso atenta contra la igualdad ante la ley, bajo el mismo argumento que el presidente Sebastián Piñera cerró el penal Cordillera, ese mismo argumento es para Punta Peuco, porque Punta Peuco tendrá otra construcción, más bien con muros como cárcel, pero por dentro tiene los mismos privilegios. Y no sé qué ha llamado a la candidata a decirle que todo el resto de los penales de Chile llegue a la altura de Punta Peuco, que algunos dicen... Hay límites, fíjate, hay límites, yo encuentro que siempre he dicho, yo soy de la Comisión de Derecho Humano, toda persona que comete un delito simple o grave, pierde la libertad, pero no la dignidad, por lo tanto tienen que tener un trato humanitario, y yo voy a ser el primero que voy a velar porque ellos tengan un trato humanitario, los violadores de derechos humanos, y no tienen un trato, pero en los 53.500 ruedos de este país, la gran mayoría no tienen un trato humanitario. Por eso yo he visitado varias cárceles, yo he estado en la cárcel pública, he estado en el centro del Sename, pidiendo un mejor trato para ellos, pero ese trato tiene que ser digno, pero tampoco tiene que irse, sobrepasar los límites, no es cierto que sean de lujo, porque o si no el día de mañana sería mucho, sería motivador cometer un delito, porque yo creo que hay personas... En el penal Cordillera y Punta Peuco viven mejor que muchos chilenos que están afuera. Sin duda. Entonces eso yo creo que indigna al chileno, que tengan, no es cierto... Mira, entrar al penal Cordillera era entrar en un condominio. No, diputado, yo creo que no hay duda sobre eso, lo que pasa es que es cierto que si es que hablamos de un trato digno, bueno, los 53.000 ruedos que están invisibilizados, no tienen un trato digno. Tenemos que subir el estándar, pero llegar a ciertos límites, ¿no es cierto? Porque el día de mañana tú me podrías decir, mira, basta que estén presos en un hotel de Cancún, y que no salgan del hotel, van a perder la libertad, pero van a estar ahí en el hotel. Entonces, mira, esto que tenían estos violadores de derechos humanos era, bueno, la mayoría de los chilenos estaban indignados y es por eso, porque hay privilegios que no corresponden al resto de los chilenos. O sea, hasta para cumplir condenas hay diferencia en este país. Hay clases sociales, hay ruedos de primera y segunda categoría y eso yo creo que atenta contra la ley. Un país de castas, dice usted. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos. Gracias a usted. Que tengan un buen día. Igualmente.